Tienes bajo tu vestido bien escondiditos mis besos malditos Mariposas que al alba de regreso a casa quedaban contigo Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que nos deshicimos Digo tantas cosas y ninguno está en su sitio Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Que era ahora en tus risos el ritmo del tango que siempre bailabas Lo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca decimos Digo tantas cosas y ninguno está en su sitio Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se enciende al pasar Que mariposa la estrella volar, que viene y sola y solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, único poder sobre cómo olvidar Seré inmortal porque vivo en tu destino Tengo aquí bajo mi almohada tu fotografía de aquella mañana Y se dice mil palabras y yo le contesto que siempre te amaba Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se enciende al pasar Cualquier mariposa la estrella volar, que viene y sola y que solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo promedio sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré celular que adorna tu piel, una paloma cerca de tu ses Un golpe de suerte, un café de las tres, alguna mirada que te hará enloquecer Seré la voz que avisa en el tren, un presentimiento que todo está bien Seré inmortal, seré inmortal, seré inmortal Porque tú eres mi destino Ah, salada, ah, salada, ah Espera, ah, salada, ah